¡Vamos a bailar con esta huachanaga sabrosa! El ritmo es de la costa de Colombia El ritmo es de la bailar y gocer al compás del verraco todo mundo ¡Sí! ¡Todo mundo a bailar! ¡Verraco! ¡Vamos a bailar y dice! ¡Banda Betos y Betas hoy! ¡La Voz del Barrio! ¡Y dice! ¡Que llora el acorde con sabor! ¡Pone Bífiti y los compadres! ¡Sí, señor! ¡Atitos de la presa sirve el verraco, André! ¡El Becas! ¡Y la AED! ¡Son y flacos donde quieran que sepa la jiqui la banda del entrado de la brecha! ¡Esta noche! ¡Verraco! ¡Esa en el sabor! ¡El famoso chico fresa Martín Carrera! ¡Una tierra chandrada! ¡A la pati! ¡Y de melo! ¡Ozan en el anillo y se nos arma con ser la doce! ¡Ozan en el anillo y se nos arma con ser la doce! ¡Ozan en el barrio y a la pati! ¡Ay de melo! ¡Venay y Manuelito, sabor y clase! ¡Como bueno yuca, bueno hierro! ¡Como dice! ¡Que bueno, bueno hierro! ¡Como bueno yuca! ¡Venga, Lalito y Moicanos desde la zona sur! ¡La famosa Linete y el Perón! ¡La banda grafiteria y la famosa China que está mala! ¡Sí, señor! ¡Adiós! ¡Verraco!